La policía metropolitana lo acaba de dejar aquí en Quintacrespo porque no podía de una otra manera tu casa recibir esas primeras denuncias o impresiones. David Papa, ¿qué fue lo que pasó con la policía PM? Mira hermano, lo que pasó es que definitivamente este gobierno tiene un pánico terrible a los ciudadanos en la calle y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en lugar de recibir la solicitud de amparo que llevaban unos trabajadores que legítimamente están preocupados porque más de 8000 trabajadores de la alcaldía metropolitana pueden quedar en la calle por lo que ya Chiris les contaba, la aprobación en segunda discusión de esta ley de gobierno en dos niveles del Distrito Metropolitano de Caracas sencillamente deja la alcaldía metropolitana sin el 90% de sus recursos y por lo tanto 8000 personas para la calle. Tenemos un pase de última hora con Chiris, disculpa. Tenemos que hacer contacto de inmediato con el estudio del observador, tienen una información de última hora. Adelante Pedro, muy buenas tardes. Bien, buenas tardes a David, por supuesto, un abrazo tenerlo otra vez acá de vuelta con nosotros en RCTV. En la mañana fue David y hace momentos fue detenido otro compañero del gobierno metropolitano de Caracas, el prefecto de Caracas, Richard Blanco. Este funcionario fue abordado en sus oficinas y trasladado posteriormente al 6CPC. Con esta aprehensión ya suman 14 los arrestos de trabajadores adscritos a la alcaldía metropolitana. Esta mañana, una vez más, la policía metropolitana reprimió a trabajadores del Ayuntamiento Mayor cuando acudían al Tribunal Supremo de Justicia a imponer un recurso de amparo era lo que estaba explicando en este momento David. No sabemos si David tenga tal vez más detalles de lo que pasa con Richard Blanco en este momento, pero es de lo que nos hemos enterado hace cuestión de minutos. Volvemos con ustedes allí al estudio de Enchúfate. Gracias. Gracias.